León Maníaco Como se podrán dar cuenta tengo un tono medio extraño medio raro y es porque estoy agripado así que vamos a traer el primer reto del canal Adivinen cual es Ay ya si el título ya se los dijo voy a hacer el reto del limón por acá los tengo chicos vean 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 Aprovechando que estoy enfermito vamos a ver como resulta esto pero me van a permitir hacer un poquito de trampa chicos Porque voy a ocupar un poquito de salsita vamos a darle caña a esto Disculpen las caras desde ya chicos vamos a comenzar desde ahora ya Se supone que tengo que comerme lo más rápido posible esa es la idea del reto Yo no con pepa 700 La pepa no Yo tampoco se passage con vean Tanta calor, me estoy apicciando Todavía me quedan varios Espero que después de esto, por lo menos, ya prefiero que se me pase Si, tío ¿Cuántos pan ya? Me he comido, creo que, ¿cuántas partes? Tengo como cuatro ya, bueno Uy, todavía queda El último tiene que ser sin sal Así, tal cual Que pase nomás La trampita es para los primeros No traje pelela ni para vomitar Me queda poquito, chicos Se me olvidó, ¿sabes lo que se me olvidó? Me faltó ponerle tiempo a esta hueá de reto Me faltó ponerle tiempo a esta hueá de reto Me faltó ponerle tiempo a esta hueá de reto Yafiro, ¿qué importa? Ups Ojo Si es el león Una otra Una otra Una otra La última La última La última Human Herman ¡Ay! ¡Dame el poder de GameSchool! ¡One more! ¡One more! ¡One more! ¡One more! ¡One more! ¡El último! ¡Hola guapuras! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Yo soy Yuya! ¡Oh! ¡Perdón! 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 Sácale la pepita ¡Esto es solamente un reto para macho pelo pecho! ¡Termine! ¡Termine! ¡Perdón! ¡Oh! ¡Joder! ¡Coño! ¡No! Parece fácil de andar afuera, pero... No lo es para nada, chicos. No lo intenten. Y bueno, amigos, ese ha sido el video de la semana. Si te gustó, dale pulgar arriba, compártelo, suscríbete. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Los links están, como siempre, en la descripción de este video. Besos, abrazos, y nos vemos la próxima semana. Por favor, chicos, eso sí está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!